¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar a pasar los reductores en subida, reductores de velocidad o topes como ustedes le quieran decir. Aquí en Colombia le dicen reductores de velocidad, en otros le dicen topes o lomos de burro o algo así le dicen en otros países. Vamos a aprenderlo a pasar sin que se nos apague el carro por falta de fuerza, ni tampoco sin ir a estallar los amortiguadores del carro, es como un equilibrio, no ir tan rápido pero sin que se nos apague. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal, aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribes. Para esto necesitamos dos principios claves que son el de la bicicleta, si el de la bicicleta no nos sirve el ejemplo de la bicicleta otra vez. Cuando ustedes van en cicla en una subida ¿qué pasa cuando dejan de pedalear? Pues se les va para atrás la cicla y se cae. El carro le pasa algo parecido, en vez de caerse se apaga y se va para atrás. ¿Listo? Entonces ¿qué sucede? Prohibido dejar de acelerar, si dejamos de acelerar en subida se nos apaga. Por ver el reductor mucha gente comete el error de dejar de acelerar porque vieron el reductor de velocidad y ahí es cuando el carro se apaga. Y el segundo principio, como necesitamos velocidad baja y fuerza a la vez, velocidad baja y fuerza a la vez es igual al cambio de primera. Si ustedes vieron juiciosos en mis videos de caja, sobre la caja, nos dimos cuenta que el cambio más lento pero más fuerte era el de primera. Por lo tanto siempre que vean reductores de velocidad o como ustedes le digan topes o lo que sea subiendo, lo van a pasar en el cambio de primera. Es mientras pasan en los reductores. En resumen, es primera y no dejar de acelerar. ¿Listo? En primera y no dejar de acelerar. Bueno, como se pueden dar cuenta estamos en una subida. Allá adelante hay unos reductores de velocidad. Aquí no hay tanta subida pero aquí no quedan los reductores, tranquilos, es más adelante. Bueno, voy en el cambio de segunda. Voy a intentar seguir en segunda o si no hago de una vez la transición a primera porque los reductores se pasan en primera, en el cambio número uno, jamás en el número dos ni nada de eso. Mira, aquí voy a tocar en la transición. Primera, miren que no me tuve del todo, solamente fue clutch o bueno embrague y primera. Y lo hice estando una vez el carro a menos de 20 kilómetros por hora. ¿Listo? Para que pues no vaya a pasar nada malo con la caja ni nada de eso. Clutch, embrague y freno aquí. Arranco en primera. Bueno, aquí ¿cuál es la idea? Pasar este reductor de velocidad a menos de 15 kilómetros por hora sin dejar de acelerar en primera. ¿Listo? Miren, voy acelerando, acelerando, acelerando. ¿Ven? No pasó nada con el carro, nada. Simplemente yo iba en el cambio de primera, a no más de 15 kilómetros por hora pues para no dañar los amortiguadores, pero si lo dejamos ya caer mucho de velocidad o cometemos la tentación de soltar el acelerador o sea ir a menos de 15 kilómetros por hora o bueno, por allá a 8 o 9 kilómetros por hora, pues obviamente ahí el carro se nos va a apagar por lo que es un mecánico, es manual, el carro es manual. Bueno, ahora viene el reductor de estilo Peppa, ahorita lo que pasamos, ahorita eran más duros, eran de esos que son completos altos. Estos sí se pueden pasar a menos de 20, pero lo mismo, el mismo principio, sin dejar de acelerar. En este momento voy a 18, bueno, máximo los pueden pasar a 20 pues para no dañar los amortiguadores. Y en el cambio de primera, porque miren que si yo pasara en segunda, voy a meter aquí en segunda, el carro, miren, si ven como empezó a hacer, se me tira a apagar, entonces mejor en primera que en primera va fuertecito y sin dejarlo, y pues por ahí unos 20, entre 15 y 20 kilómetros por hora que los pasen, están perfectos los reductores sin soltar el acelerador porque se les apaga el carro. Ah, venga, y si vienen en segunda, no lo vayan a pasar en segunda en los reductores. ¿Por qué? Porque yo digo que los reductores se pasan máximo a 20 kilómetros por hora, o si no, ya le dan duro a los amortiguadores del carro. Si ustedes vienen en segunda a 20 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar con las revoluciones? Se van al piso, se van muy abajo las revoluciones, abajo del punto ralente. ¿Y qué pasa con eso? Se nos queda sin fuerza el carro. ¿Y qué sucede cuando el carro se queda sin fuerzas por tener las revoluciones tan bajas en segunda? Pues obviamente se nos va a apagar en tercera, mucho menos. Ahí se apaga con todas las fuerzas del mundo, se apaga. Entonces, el cambio indicado es primera. Ahora vengo en una calle plana y después de esta curva me voy a encontrar unos reductores de velocidad, vengo en el cambio de segunda, vengo en el cambio de segunda, voy a girar aquí a la derecha donde hay una subidota y hay reductores de velocidad. Me voy a quedar sin fuerza, por lo tanto, antes de yo, yo como sé que me voy a quedar sin fuerza si me vengo a menos de 20 kilómetros por hora, en clocho y primera, sin frenar, simplemente en clocho y primera porque ya vengo a menos de 20, y acelerador constante a toda hora. No vamos a soltar el acelerador porque ¿qué sucede? Se nos apaga el carro, siempre en primera, sin pasarnos de 20 kilómetros por hora, entre 15 y 20 para que el carro no se va a quedar sin fuerza. Y ya miren, acelerador constante, si lo soltamos ¿qué sucede? Miren, lo empecé a quedar sin fuerza, ahí se me apaga el carro. ¿Por qué? Porque solté el acelerador. Si ven que el carro no resiste mucho sin acelerador, entonces tengo que irlo acelerando pasito, que no nos pasemos de 20, pueden mirar aquí, mirar al frente, pueden ir alternando su mirada, pero sin pasarse en de 20 kilómetros por hora para no dañar los amortiguadores. Es como un equilibrio, sin dañar los amortiguadores, pero tampoco que bajemos por allá de 12 o por ahí en 12, 10 kilómetros por hora que ya nos quedamos sin fuerza y se nos apaga el carro. Y ustedes se preguntarán, bueno, listo, pasemos en primera, y si yo vengo en cuarta, en una sub, subiendo en cuarta o en tercera, ¿cómo hago para pasar a primera? Muy sencillo, ustedes simplemente, ¿vieron el reductor adelante? Vienen en tercera, no sé, a 40, 45 kilómetros por hora, ustedes ya saben que vienen de pasar a menos de 20. Si vienen a 40 kilómetros por hora y necesitan pasar a 20, ¿qué hacen? Pues frenan, enclochan, una vez estén abajo de 20, sueltan el freno, pasan a primera y listo, y ya. O sea, frenan hasta cuando estén a menos de 20, o bueno, cuando toquen el 20, cuando toquen el 20, pasan a primera. El clutch primera, suelta el embrague y se van. Acelerando, una vez ya tengan el clutch, el embrague afuera, aceleran para que el carro no se les vaya a apagar. Si te gustó este video, regálame un like, recuerden comentar aquí abajo qué otro video quieren, yo estaré respondiendo sus inquietudes, ya sea o por comentario, o pues les hago un video en YouTube. Recuerden compartir este contenido, nos vemos el otro domingo, bye.